En vivo desde Ontario, California somos sus amigos de Grupo Única Edición Vamos con este tema, se llama La Escuela Nunca Me Gustó La Escuela Nunca Me Gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa y atraía un viento Desmadroso, desemorrolla, ni modo, esa vida me eslojó Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Y un saludo a mis convoys Historias tengo de a monto Para no hacerle algún cuento ya no salgo sin la sufrir el cuerno Ya he tentado la librado dos, tres veces pero Dios no me dejó Y de frente la traición Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla no importa la situación Mi amuleto de la suerte en la familia siempre ha sido mi motor Los primos brincan en calor ¿Quién diría que algún día el compañero si les iba a salir cabrón? Aquí seguimos, no me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!